El asesinato de los dos sacerdotes jesuitas y un guía de turistas en la sierra de Chihuahua ha dado pie a que se profundice una discusión que ya teníamos en México respecto del control territorial que ejercen algunas organizaciones criminales en el país y sobre todo la forma en que se han ido metiendo estas organizaciones en el tejido social. Una de las razones que se argumentan para no haber dado con la persona que es señalada como responsable de estos asesinatos ocurridos hace dos semanas es que en los pueblos hay temor de denunciarlo y también que en muchas de estas poblaciones, estas organizaciones criminales se convierten en beneficiarias de poblaciones de escasos recursos. Vamos a hablar de todo ello y le agradezco mucho que me tome la llamada con el doctor Edgardo Buscalia, quien es académico senior de la Universidad de Colombia y que es especialista en estrategias antimafia y vamos a platicar con él de este tema. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Muy bien, don Bascual, muy buen día. Gracias por estar con nosotros. Bueno, supongo que este hecho ocurrido en la Sierra de Chihuahua le ha dado a usted muchos puntos de reflexión sobre lo que está sucediendo en la conquista de territorios por parte de organizaciones criminales. Sí, las organizaciones criminales son instituciones criminales de gobernanza, de gobernabilidad. Se apoderan del tejido social, se apoderan del tejido económico, se apoderan del tejido político y además se apoderan de la vida diaria de las personas que están bajo su autoridad mafiosa. La diferencia entre una pandilla o un grupo criminal circunstancial y la delincuencia organizada que vive México es que todos los aspectos de la vida de la persona promedio en México son dominados por estas organizaciones criminales. Determinan las candidaturas en las listas de los partidos, financian campañas, crean fuentes de trabajo a través de empresas pequeñas, legalmente constituidas, que las adquieren o las fundan y no solo para lavar dinero, como piensa la UIF en México, sino también para establecer apoyo logístico para sus operaciones que van mucho más allá del tráfico de drogas. El tráfico de drogas, que en el caso de México es el tráfico de 145 tipos de drogas, no solo cocaína, no solo fentanilo, 145 tipos de drogas psicoactivas. Y además, tráfico de personas, tráfico de migrantes, tráfico de armas, tráfico de dinero falsificado, tráfico de todo tipo de contrabandos, tráfico de animales que están en muchos casos en peligro de extinción, tráfico de pesca ilegal. Hay 23 tipos de tráficos que tienen su correlato, tienen su apoyo logístico en la economía legal. Los sistemas de transporte que usan estas organizaciones criminales para mover su mercancía, los sistemas de almacenamiento, edificios que ellos tienen para almacenar su mercancía, son provistos por empresas legales, pequeñas y medianas empresas que ofrecen trabajo en todas estas comunidades. Entonces, se apoderan de la vida social, esas comunidades que no tienen otras fuentes de trabajo terminan dependiendo de estas organizaciones criminales para comer diariamente, para vivir, y por lo tanto, nunca están dispuestas a colaborar con la autoridad. Jamás. Entonces, en la medida que el gobierno federal, desde las últimas cuatro décadas, no tenga ningún tipo de política integral contra estas organizaciones criminales, y solamente se dedique, ya sea a detener, con el sesgo de García Luna, con el sesgo de la administración de Calderón o de Peña Nieto, a las organizaciones criminales no protegidas, y dejar al cartel de Sinaloa operar y crecer. O, en el caso de López Obrador, en la medida que siga con sus besos y no abrazos, o abrazos y no balazos, o lo que sea, el disparate, lo que vas a tener es un continuo crecimiento de estas organizaciones criminales que han ocupado la vida económica, social y política del país. Es por eso que no se lo combate. No es casualidad que México no combata la delincuencia organizada con un buen sistema judicial, con un buen sistema antilavado, con un buen sistema de prevención social. No es casualidad que eso no ocurra. Es porque la delincuencia organizada se ha capturado a las instituciones que deberían establecer estas políticas antimafia y no lo hacen. Porque los dineros que llegan a las campañas políticas por todos los partidos, desde hace, no solamente con López Obrador, con López Obrador y antes de López Obrador, han bloqueado la implementación de políticas antimafia que otros países aplican todos los días. Entonces, la vida social hoy, la mayor fuente de trabajo hoy entre empresas pequeñas y medianas está vinculado a la delincuencia organizada. Esa es la tragedia que hoy vive México. Y imagínate tú que organismos internacionales, instituciones internacionales, dan cuenta en sus reportes que México es la tercera economía ilícita más importante del planeta en este momento. después de China y de Rusia, viene México y México le va a sacar la posición a Rusia si no se la quitó ya antes como segundo en el planeta. Entonces, estamos en una situación catastrófica en México, que la venimos previniendo y advirtiendo desde el 2007 con Calderón, con la administración de Calderón, que esto se iba a poner cada vez peor. Y si los gobiernos no implementan las medidas antimafia que menciono antes, desmantelamiento de las redes patrimoniales de empresas pequeñas y medianas legales que están abasteciendo toda la logística de estas organizaciones criminales para traficar todo tipo de bienes y servicios, no solo drogas, si no vas contra eso, a través de una cooperación entre los estados y el gobierno federal, que hoy no existe, vas a tener un crecimiento cada vez mayor y México se va a transformar en la base patrimonial de la delincuencia organizada, no solamente de origen mexicano, de origen ruso, de origen chino. Hoy organizaciones criminales chinas operan con impunidad en territorio mexicano para traficar sus diferentes bienes y servicios a territorio norteamericano. Entonces tenemos una situación que no se ha combatido en México de manera adecuada a lo largo de su historia y este cáncer hizo metástasis, o sea, está fuera de control y le cuesta la vida a más personas que en cualquier otro país del mundo. México es el primer país del mundo en cuanto a desapariciones forzadas. El primero se está transformando en el primero en cuanto a asesinato a periodistas. Es la segunda o tercera economía ilícita más importante del planeta y mientras los gobiernos federales sigan mirando para el otro lado y no cooperen con los gobiernos estatales y los obliguen a cooperar, no vas a tener una lucha adecuada. Esta misma mañana me entero que un estado, creo que es el de Tamaulipas, le envió una lista de personas y de empresas al gobierno federal para que detengan a esta gente, se la envió a gobernación, tengo entendido, no recuerdo si fue Tamaulipas u otro estado, con nombres y apellidos todas estas personas que deben ser detenidas. Bueno, esta cooperación que no existe, el hecho de que un estado le esté enviando una lista de nombres al gobierno federal rogándole que detenga a esta gente, esa cooperación no existe. La UIF federal debería estar trabajando con unidades de investigación patrimonial en cada estado, mano a mano, como un equipo de fútbol, mano a mano. La Fiscalía de Herzmanero debería estar atendiendo a cada delito estatal donde hay un grupo criminal cometiendo delitos estatales que al mismo tiempo están vinculados a los delitos federales. esa conexidad no existe entre el gobierno federal. Entonces, mientras exista este descalabro institucional que López Obrador lo ha hecho peor con sus abrazos y no balazos, vamos a tener un crecimiento espantoso de la delincuencia organizada a los niveles que hoy ves en Congo. Doctor, déjeme preguntarle, ¿seguimos describiendo a las organizaciones criminales como predominantemente narcotraficantes? Me dice usted que hay 23, perdón, 145 tipos de droga que se pueden traficar, pero ¿lo siguen siendo realmente o hay otros tipos de tráfico combustible o de otro tipo que rebasa las ganancias que puede generar la droga? Exacto, es una pregunta excepcional porque si tú le agregas todo el dinero que le llega a la delincuencia organizada por los tráficos de todo tipo de contrabandos, no drogas, dinero falsificado, recursos naturales, recursos naturales, yo se lo mencionaba antes, ¿te acuerdas? Sí. Todos, armas, personas, migrantes, etcétera, es mucho mayor que el de drogas, entonces hay un etiquetaje, una ignorancia por parte de la población que no es informada sobre los diferentes tipos de tráfico que afectan a sus hijos e hijas porque en el fondo esas personas sujetas a la compraventa de seres humanos son mujeres y niños menores de edad que son traficados para pornografía, para trabajo forzado, etcétera, en territorio mexicano, en territorio norteamericano y en Centroamérica y no se está atendiendo a esos factores de manera coordinada. Cuando tú miras al cartel de Sinaloa no lo podés desmantelar solamente como un negocio de la droga porque te quedas solo con un pedacito del cartel de Sinaloa, tenés que desmantelarlo como una organización que se dedica a 23 tipos de tráficos, uno de ellos es droga, 145 tipos y otro son, como tú dices, recursos naturales, armas, todo tipo de contrabandos, productos farmacéuticos ilícitos, falsificados. Cuando tú vas a una farmacia en México existe un 40 o un 60% de probabilidad que estás comprando una medicina adulterada por la delincuencia organizada que muchas veces inocentemente es comprada por farmacias y otras veces las farmacias son tentáculos de la delincuencia organizada. Entonces, todo eso no se está tratando. O sea, las medicinas adulteradas están asesinando, están causando muertes en México. No se está abarcando. Yo no escuché un caso en México y yo lo vengo diciendo desde hace dos años. Di una conferencia para el Parlamento italiano y el Congreso de Argentina que son dos países que están vinculados en el tráfico de medicinas, de productos farmacéuticos adulterados desde medicinas contra el dolor antibióticos lo que sea y en México no hay un solo caso no están tratando ningún caso y esto está matando a gente está matando a personas el tráfico de farmacéuticos adulterados de todo esto se agrega al hecho de que estas organizaciones criminales necesitan una logística para hacer llegar sus productos farmacéuticos adulterados a las farmacias camiones centros de almacenaje entonces adquieren adquieren una infraestructura empresarial legal para poder operar todos esos tráficos y eso ni la Fiscalía General de la República ni las fiscalías estatales están tratando un poco por corrupción y otro poco porque están sobrepasadas por la cantidad de delitos entonces es una gran tragedia pero hemos escrito libros hemos asesorado a estados de manera gratuita para que tomen estas medidas pero no las toman en gran parte porque políticos campañas de políticos están siendo financiadas por estos mismos grupos criminales por eso no le entran a las auditorías de partidos no le entran a las auditorías de campañas políticas no le entran a las auditorías que 67 democracias aplican todos los días entonces hay un problema básico que hace que México sea cada vez más un país invadido por los crímenes de lesa humanidad que tú mencionabas al comienzo de esta entrevista lamentablemente no van a bajar hasta que no se tomen estas medidas que venimos mencionando doctor lamentablemente me queda un minuto y medio pero quiero preguntarle lo siguiente hace unos días el presidente López Obrador destacaba que en un estado como Sinaloa donde domina un cártel hay menos asesinatos que en estados donde hay dos cárteles o más ¿qué me diría usted al respecto? le digo al presidente que eso se llama Pax Mafioso es cuando una red criminal gobierna un estado como era el caso de Durango o de Sinaloa lo que sucede es que los homicidios mafiosos o los feminicidios mafiosos bajan a cero entonces gobierna la delincuencia organizada lo que el presidente está haciendo es simplemente decirles a ustedes de que en Sinaloa gobierna la delincuencia organizada no el estado mexicano sea el estatal es una vergüenza que el presidente el presidente tiene que cuidarse un poco porque el hombre es ignorante como yo soy ignorante sobre medicina nuclear él es ignorante sobre estos temas y habla mucho hace poco y dice disparates esto que dijo es un disparate bueno en todos los países del mundo cuando la delincuencia organizada se apodera del poder político y del poder económico y se apodera de una región los homicidios y feminicidios bajan a cero eso sucedió en Durango hace unos años cuando los Zetas y el cartel de Sinaloa estaban en una guerra entre ellos cuando triunfó Sinaloa colocó a su fiscal colocó a su gobernador colocó a su presidente del tribunal colocó a las autoridades el cartel de Sinaloa una vez que eso sucedió los homicidios en Durango bajaron muchísimo entonces eso quiere decir que en Durango gobernaba el cartel de Sinaloa esa es la respuesta y hoy sucede esto en todo el país lo cierto es que las 45 medidas de prevención social las 45 medidas de coordinación judicial entre el Estado y las autoridades federales las 45 medidas contra el desmantelamiento de la infraestructura económica están ya publicadas en libros que hemos escrito han sido hechas públicas el gobierno tiene que implementarlas pero en la medida que las campañas políticas sigan siendo financiadas por la delincuencia organizada siempre estas medidas antimafia van a ser bloqueadas pues doctor le agradezco mucho estos minutos para el programa ha sido muy interesante felicidades gracias muchas gracias el doctor Edgardo Buscagi